Buenas tardes, pues sí, se suma al tema de la crisis del coronavirus, pues la llegada de esta tormenta, la posible llegada de esta tormenta durante el fin de semana a el sur de la Florida. Quería primero conversar con ustedes acerca del tema del coronavirus. Estamos hablando de que hoy se rompe un nuevo récord en las muertes por coronavirus en el estado de la Florida. En el día de ayer hacíamos el mismo reporte y lo mismo ocurrió el lunes, es decir, en los últimos tres días se ha roto el récord de muertes diarias por coronavirus acá en el estado de la Florida. Hoy jueves estamos hablando de 253 fallecidos en las últimas 24 horas y en total 9.956 nuevos casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas acá en el estado de la Florida. El total de casos desde que inició la pandemia hasta el día de hoy es de 461.379 contagiados desde el momento en que se declaró la pandemia acá en el estado de la Florida. Y estamos hablando que en total 6.586 personas han fallecido contagiadas con coronavirus en todo el estado. Unas cifras que continúan en ascenso y que las autoridades continúan evaluando qué va a pasar en los próximos días, qué acciones pueden tomar en los próximos días para que no continúen este incremento en los casos de coronavirus acá en el estado de la Florida. De hecho, en el día de ayer se hablaba en la junta escolar del condado de Miami-Dade sobre cómo será el reinicio de las clases en el próximo año escolar que se tiene previsto o se tenía previsto iniciar al 24 de agosto acá en el condado de Miami-Dade. Sin embargo, el superintendente en esta reunión aseguró que se va a postergar esta fecha de inicio para el 31 de agosto y que el año escolar comenzará de manera virtual, como terminó el pasado año escolar acá en el condado de Miami-Dade y probablemente esta decisión se pueda prolongar hasta el mes de octubre. Pero como bien lo decías tú, pues a todo esto se le suma la llegada de esta o la posible llegada de esta tormenta tropical y saías que ya pasó por Puerto Rico y que probablemente en horas de la noche del día de hoy comiencen a sentirse sus vientos, que según el Centro Nacional de Huracanes ya están en 60 millas por hora y pudieran comenzar a sentirse en Puerto Rico y en Haití. Según los pronósticos, pues pudiera estar llegando acá a el sur de la Florida durante la noche de este viernes o probablemente sentirse con mayor fuerza el día sábado. En el sur de la Florida pudieran sentirse los vientos de esta tormenta tropical, sin embargo las autoridades dicen que aunque ha mantenido, aunque se está incrementando o se está organizando de una mejor manera, aún el sistema continúa siendo como una tormenta tropical. Nosotros conversamos con uno de los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes para hablar acerca de ese pronóstico que tienen para las próximas horas con respecto a esta tormenta tropical. La última información que recibimos directamente de los aviones casi huracanes nos indica que Isaías se está lentamente intensificando, pero sí está comenzando a demostrar una mejor organización en su estructura. A las 11 de esta mañana los vientos sostenidos fueron medidos en alrededor de las 60 millas por hora, pero cabe señalar que todavía el sistema está bastante desorganizado. Y entonces esperamos que en este momento se esté moviendo, alejándose de la isla de Puerto Rico, ya que se encuentra un poco al sur de Puerto Rico, pero nuestros hermanos allí en esta isla están ahora mismo experimentando las bandas de lluvia y los vientos en ráfagas de Isaías ya más tarde hoy o tal vez esta noche, esté entonces llegando a la isla de República Dominicana y Haití. Y como hemos visto históricamente, la topografía, las montañas de la República Dominicana pueden presentar un efecto negativo sobre esta tormenta, como hemos visto en otros pasados ciclones que se han enfrentado a estas montañas y han sostenido un debilitamiento muy notable, ya que los huracanes, que ellos quieren mantenerse en contacto con el agua, los huracanes y las tormentas, los ciclones tropicales, ellos no les gusta interaccionar con la topografía, porque por lo general esto les hace perder no solo su organización, pero también su intensidad. En este momento los avisos de tormenta tropical continúan solo para porciones de las antillas mayores y de las antillas menores. Y este Puerto Rico, que están ahora mismo experimentando los vientos de tormenta tropical, la isla, como mencionamos, República Dominicana y Haití, que también deben estar comenzando a sentir los efectos de Isaías y van a seguir incrementando. Ya más tarde hoy, esta noche, entonces República Dominicana puede esperar los vientos más fuertes de Isaías con intensidad de tormenta tropical. Y entonces el área de las Bahamas tendría que estar observando de cerca el progreso de este sistema. Para nosotros aquí en el sur de Florida, estamos viendo la ventana de posibilidad comienza mañana. Bien, y también señalaban los expertos de meteorología de acá del sur de la Florida, que esta temporada de huracanes ha sido completamente atípica, ya que en el mes de julio, que aún no ha terminado, termina en el día de mañana, ya ellos van por la letra I de los sistemas que se han formado en el Atlántico y que esto la hace de una manera irregular esta temporada de huracanes, porque por lo general esto ocurre ya pasado el mes de agosto y aún nosotros no hemos llegado al mes de agosto y sin embargo ya es el noveno sistema que se forma en el Atlántico que puede afectar al sur de la Florida. Ellos aseguran que hasta ahora no pueden pronosticar si va a afectar directamente al sur de la Florida, ya que hay que esperar que pase por la zona montañosa de República Dominicana y eso pudiera estar ocurriendo durante la noche del día de hoy. Pero vamos a escuchar justamente a lo que se refería el meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes. Esta es la primera vez donde llegamos a la letra I y todavía no hemos ni siquiera llegado a agosto. Para esta época del año, por lo general, siempre estamos viendo dos cosas. Uno, que los sistemas que se están formando tienden a formarse en el área del Golfo. Dice entonces en los meses de adentrado agosto, septiembre y octubre que entonces vemos que la actividad ciclónica se transfiere al Atlántico, el área del Atlántico central, cerca de África, y que entonces estas ondas tropicales se desarrollen y se muevan hasta nuestra área. Y lo segundo es que tenemos la letra I formándose a finales de julio, que es la primera vez que la novena tormenta o el noveno sistema nombrado se forma tan temprano en una temporada de huracanes. Obviamente todo esto ha afectado o está activando a las autoridades, preveniéndose a lo que pudiera ser la llegada de esta tormenta tropical acá al sur de la Florida y justamente quienes están a cargo de los centros de pruebas de COVID-19 en el sur de la Florida han decidido que los van a cerrar durante la tarde del día de hoy. A partir de las 5 de la tarde han informado y estarán cerrados hasta el próximo miércoles a las 8 de la mañana debido a el paso de esta tormenta durante el fin de semana y explicaban que han decidido que las actividades se reanudarán el próximo miércoles porque les toma dos días desinstalar e instalar nuevamente todo lo que tienen para realizar las pruebas de COVID-19 acá en el sur de la Florida. Vamos a cerrar el jueves, el viernes van a estar cerrados pero el último día es jueves y estamos mirando abrir el martes o miércoles, depende de la tormenta. Hay que desarmar los tents y agregar todas las cosas que están en el equipo y todo que está ahí y ponerlo en una sitio donde está safe. Para esta tarde se espera que el alcalde del condado de Miami Day, Carlos Jiménez, también dé una rueda de prensa para hablar acerca de justamente la llegada de esta tormenta tropical y saías al sur de la Florida, las medidas que van a tomar para las próximas horas. Recordamos que acá a la ciudad de Miami o en la ciudad de Miami pudieran sentirse los primeros efectos durante la noche de este viernes en caso de que continúe este sistema como está hasta ahora, como tormenta tropical y no se debilite luego de pasar por República Dominicana.